Tal vez ya riesgarás a vivir como tú Vamos Mauricio Alguien me ha comentado, o sea me han pasado el dato Que en la YNCA hay unas clases de marineras sensacionales Así que el día de hoy he decidido venir para acá a corroborar dicha información Acompáñenme a ver de qué se trata Muy bien, como les prometí hace un rato Ya estoy aquí en la clase de marinera norteña con la profesora Maruja Profesora, muy buenos días Aquí lo que estamos trabajando es la conocida marinera norteña Y en estos momentos tenemos niñas desde los 3 y 4 años que están practicándola Aquí tenemos dos grupos Muy bien, ya lo escucharon A bailar marinera Primero vamos a coger el pañuelo Muy bien, voy a aprender a coger el pañuelo ¿Por qué? ¡Hasta pronto el orgullo! ¡Sanfélico! Adiós San Miguel de Piura, secretario de mis penas No pierdo las esperanzas, que devolverá mi tierra Adiós San Miguel de Piura Oye, muy bien, ¿cómo dices que no? No me alcanzó una clase Ya has hecho tu pasito, como el del caballito La marinera es tan rica que no alcanza pues una clase para aprender A ver, un caballito Ya ni me acuerdo cómo es ya, algo así, puede ser, no sé Oye, el video salía bien, no entiendo No ponga retención, pero bueno No, bueno, ponga retención No, muy bueno, muy bueno, la marinera, nuestra marinera norteña es muy linda, ¿no? Realmente se encanta, ahora tiene muchas variantes, ¿no? En el norte, en varias ciudades, en el norte se practica diferentes tipos de marineras Así que es un mundo De verdad, me encanta Vaya que visite, la guaya en ciega Bueno, hagamos que el turista se enamore del Perú Claro que sí Depende de nosotros que el turista quiera volver una y otra vez a nuestro país ¿No es cierto, Lorena? Recordemos que el turismo genera trabajo para todos los peruanos Crece el turismo, crece el Perú No le sobran tanto al turista, traten lo bonito Así como en provincias tan bonitas que nos tratan, ¿verdad? ¿De qué tratamos? Perdón, a todos los peruanos